Y lo decíamos antes de la pausa, Pablo Sirven está presentando Converso, la biografía no autorizada de Víctor Hugo Morales. Y ya está en contacto con nosotros para brindarnos más detalles sobre este trabajo y la investigación que realizó para llegar a esta obra. Buenas tardes, buenas noches, perdón. Muchas gracias. Pablo, en tu libro Perón y los medios de comunicación abordaste los vínculos entre periodismo y política. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro y con este título tan contundente? Bueno, para mí es una continuidad, a pesar de que hay varios años de distancia entre uno y otro libro, Converso, más allá de la biografía puntual, no convencional, no autorizada, que hago sobre los cambios de Víctor Hugo Morales, en realidad es una excusa también para contar la continuidad de la historia del peronismo y los medios, esta conflictiva historia de los medios, en este caso con el kirchnerismo, a través del que viene a ser su figura más emblemática en este momento, que es el formidable relator uruguayo. Has escrito además que Víctor Hugo se comunicó con vos, que te mandó un mail preocupado por este libro, y advirtiéndote de posibles consecuencias. ¿Nos podés relatar cómo fueron los hechos? Bueno, cuando yo tenía casi listo el libro, en febrero de este año, tomé contacto vía mail con su productora general, Fabiana Segovia, porque la idea era encontrarme con él y dilucidar algunas dudas que tenía, hacer algunas aclaraciones. Bueno, lo que se hace es algo casi de rigor en este tipo de libros, tratar de tener finalmente a la figura de la que trata la obra. Bueno, empezamos a intercambiarnos mail para ver si se podía hacer eso. Efectivamente, en un momento Segovia me dice que va a ser posible esa entrevista con Víctor Hugo, pero un par de días después recibo desde la casilla de la productora de Víctor Hugo un larguísimo mail encabezado con la frase Soy BH. Era tan largo ese mail que cuando lo imprimí ocupaba 8 carillas a un espacio, es decir, 22.000 caracteres. No tenía para mí casi nada nuevo que yo no conociera, porque a lo largo de la investigación, que duró más de un año, yo entrevisté a dos expresidentes uruguayos, a Mauricio Macri, a Jorge Lanata, a sus productores históricos, a mucha, mucha gente. Pero para mí lo más valioso fue escuchar día por día su programa La Mañana. De ahí es donde yo encontré más elementos, digamos, para construir este mapa. Así que lo que él me escribía en ese mail para mí no era nada nuevo, era una suerte de autodefensa, de por qué no era un converso. Pero lo que tenía ese mail era dos cosas para mí muy inquietantes. Una que, con lujo de detalles y mucha precisión, decía que ya me veía triunfante, celebrado y aplaudido en la presentación del libro, junto a Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata y Luis Majul. Luis Majul es el editor de Converso que saca su editorial Margen Izquierdo. Yo no había hablado de esto ni siquiera en mi casa, con lo cual, bueno, o Víctor Hugo es Tuzán o tiene oído supersónico o tiene mirada a rayos X como Superman, porque la verdad que no me puedo explicar cómo él, en un momento en que esa noticia no había trascendido de ninguna manera, porque recién estaba hablando con los posibles panelistas, él ya lo supiera. Y la otra cosa que también fue inquietante es que me decía si no tenía, no temía por mis seres queridos, por mi madre, mis sobrinos, si no tenía miedo a la ira de Dios. Lo tomé un poco como gajes del oficio, yo trabajo hace varias décadas en periodismo, no es la primera amenaza, no será la última, no sé si es una amenaza, si es una apretada, si es una cosa de guapo, de matón de barrio, o quizás para amedrentar un poco. Lo cierto es que lo tomé como algo más del personaje y de hecho, el último de los 19 capítulos de Converso se llama, entre signo e interrogación, ¿Víctor Hugo amenaza? Porque es lo que todavía me pregunto. Cada vez se está hablando más de periodismo militante. ¿Lo ubicás a Víctor Hugo en esta categoría? Bueno, sin duda es la figura más importante, porque en esta historia hay muchos cuatros de copas, cuando uno ve, no sé, por decir, los panelistas de 678, no equivalen, digamos, en estatura y en trascendencia y en influencia en lo que significa en la historia de los medios de comunicación, el nombre de Víctor Hugo Morales, que sin duda es el más formidable relator rioplatense de todos los tiempos. Con lo cual, él además tiene muchas horas en el aire, está a 4 horas a la mañana, tiene un programa, una tira deportiva con 2 horas a la noche, transmite partidos, tiene un programa de televisión los días domingos, tiene un sitio de internet, está continuamente invitado a dar charlas de medios, es agasajado por las universidades públicas. Entonces, se ha convertido en un notable. Yo diría que él es el modelo de los periodistas militantes, ¿no? Así como hay mucho en las redes sociales, muchos tuiteros, muchos chicos y chicas que lo hacen desde el anonimato, o hay muchos periodistas no muy conocidos que tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del país, en virtud de la muy generosa pauta oficial que se derrama de manera cuantiosa en los medios y en periodistas amigos, bueno, él es sin duda el modelo a seguir, ¿no? El más conocido. Los cruces entre Víctor Hugo y Lanata fueron impresionantes. Uno le deseó la muerte al otro, Víctor Hugo a Lanata. Y el otro lo acusó de haberse pasado al kirchnerismo por plata. Y como si fuera poco, vos lo decías, compiten en sus horarios de radio y de televisión. ¿Qué creés que describe de la profesión de dos de los periodistas más destacados que se estén acusando de haberse vendido? Uno al gobierno y el otro a Mañeto. ¿Qué opinás? Bueno, es absolutamente interesante y por eso mismo es uno de los capítulos de Converso, se llama Lanata y justamente en ese capítulo se describe la muy dual relación entre ambos, ¿no? Porque ellos hasta no hace tanto tiempo tuvieron una muy buena relación, se hablaban en programas de radio, Víctor Hugo lo llamaba, alguna vez Lanata lo reemplazó por un viaje a Víctor Hugo en algún programa. Y bueno, la cosa estalló cuando salió el libro de los uruguayos Avercourt y Luciano Álvarez, Relato Oculto, donde se reveló por primera vez que Víctor Hugo había tenido relaciones de amistad con oficiales de la dictadura militar uruguaya. Entonces a partir de ese momento Víctor Hugo fue muy agresivo, muy ofensivo en su programa y le deseó la muerte, ¿no? Si bien a los dos días un poco se desdijo, así diciendo que bueno, que Lanata había hecho bromas con su estado de salud, ¿se acuerdan? A través de esas sesiones de diálisis que hacía él en la primera temporada de Periodismo para Todos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces lo que se ha dado es una relación como un espejo porque efectivamente muchos vemos una rareza en el giro tan brusco que dio Víctor Hugo, más allá de que siempre odió a Clarín y que siempre odió las transmisiones de fútbol por televisión. En todo lo demás hizo un vuelco espectacular y un lenguaje con énfasis militante y excusó todo lo que antes había reprochado, había criticado. Pero en el caso de Jorge Lanata, bueno, los que son simpatizantes de este gobierno le recriminan a haberse pasado, digamos, al bando del grupo Clarín que él había denostado muchos años atrás. Mi teoría es que en efecto Jorge Lanata fue muy crítico del grupo Clarín, pero que en los últimos años en distintos lugares, en distintas vertientes, tanto Clarín como Lanata fueron asediados, fueron hostigados y en un momento se encontraron en esa adversidad, ¿no? Y dos que no se querían mucho se aliaron, ¿no? Es como que se realizó la profecía autocumplida, lo que todo el mundo decía que Lanata iba a terminar trabajando en Clarín, en efecto terminó siendo real porque como el mismo Lanata dice, no tenía más lugares donde ir, o sea, los otros canales no lo contrataban. Y a partir de ese momento en que se arma la simbiosis entre Clarín y Lanata, es explosiva la repercusión, ¿no? Así como Víctor Hugo tiene muy poca repercusión en audiencia, en la radio, está cuarto en su franja, en la televisión todavía es menor esa incidencia y tiene la desgracia de tener que competir, tanto en la radio todas las mañanas como los domingos a la noche en televisión, contra su alter ego, ¿no? Jorge Lanata. Pablo se ha oído sobre las contradicciones que tuvo Víctor Hugo. Él dijo muchas veces que había criticado a Kirchner por haber comprado dos millones de dólares. Y luego el expresidente le explicó que no se trataba de ninguna especulación, sino que era una inversión inmobiliaria. A partir de ahí creo que la relación sufre una metamorfosis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, él vino haciendo unos cambios suaves después del conflicto con el campo, ¿no? Su viraje empieza suavemente después de mediados de 2008, a partir de la estatización de las AFJP, de la estatización de aerolíneas, y se vuelve más acentuado a partir de la sanción de la ley de medios en noviembre de 2009. Pero si hay un día rotundo en donde hace la conversión de manera ya militante y que no la va a abandonar más, es el 2 de febrero de 2010. ¿Qué pasa el 2 de febrero de 2010? En Radio Continental al mediodía reciben una llamada de Néstor Carlos Kirchner. El expresidente había estado escuchando las críticas muy fuertes de Víctor Hugo como la de tantos otros periodistas en esos días, ¿no? Porque el expresidente había comprado 2 millones de dólares justo cuando la presidenta, su esposa, estaba bregando por tener un espíritu más nacionalista, acaba de caer el Lehman Brothers, empezaba la recesión en Europa, en Estados Unidos, y la verdad que quería desanimar a los especuladores. Todavía no era la época del cepo cambiario, pero bueno, su discurso apelaba a eso. Y entonces que tan luego su marido y expresidente compraba 2 millones de dólares parecía como una contradicción, y Víctor Hugo bien que lo señaló. Pero el expresidente cuando lo llamó, a partir de esa llamada él tuvo un cambio mágico, sin darle demasiadas explicaciones. Le dijo que los 2 millones los había comprado para hacer una inversión inmobiliaria, la compra de un hotel. Uno se preguntaba en esa época, pero este hombre no conoce las transferencias bancarias, digo que es mucho más seguro. Y claro, después de todas las investigaciones en las últimas semanas que hemos visto en el programa de la Nata, en cuanto a lavados o plata que va por otros circuitos, uno entiende un poco más. Esta cosa que decían que a Kirchner le gustaba tocar el dinero. Bueno, entonces ahí estaba. Ahora, Víctor Hugo no le pidió salir al aire para que nos explicara a todos, que todos pudiéramos escuchar. Y además se dio por completo satisfecho por esa respuesta. Le dijo, ay, doctor, lo hubiera avisado antes, discúlpeme. O sea, o es una novela a la que le arrancaron unas páginas o hay que pensar que es muy ingenuo. Pero a partir de ese día, él empezó a militar los temas, pero de una manera increíble. Empezó a hablar pestes del periodismo, es decir, odia el periodismo, odia a los periodistas, y de alguna manera eso también le hace mal a él, porque si él es periodista, es un renegado, digamos, de su propio oficio. Pablo, muchas gracias por estos minutos, por el tiempo que nos dedicaste y por haber participado del programa. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Y bueno, el objetivo que yo busco es que quede una memoria, digamos, de lo que está pasando en estos años con los medios, las relaciones con el poder, los conversos, a través del converso máximo, que para mí es Víctor Hugo Morales, y que cuando pase un par de años y el kirchnerismo haya pasado, no sé si en 2015 tendrá un recambio, no se diga que todo esto no sucedió. Entonces el libro, digamos, viene a sentar una memoria sobre esto. Gracias a vos. Pablo, hasta la próxima. Chao. Así terminamos esta edición con Pablo Sirven de Dicen que Dicen. Nos reencontramos la próxima semana y por supuesto, si quiere revivir este momento o algún otro de los programas anteriores, lo puede hacer entrando a nuestro Facebook, Dicen que Dicen TV, o bien escribirnos un correo electrónico a dicenquedicen.com.ar. Chao, hasta la próxima.